La fortaleza que han ido adquiriendo las porteras. ¡Mira, Destiny! ¡Tiene aquí Destiny! ¡Gol! ¡Gol del Toluca, Destiny Durón! ¡Dos a cero y me falta uno! ¡Tenemos diez minutos! ¡Pau, pau! Mira, tienes voz de profeta, querido Oscar, Destiny Durón. Decíamos que era quizá lo que necesitaba Toluca para refrescar su ataque y se nota, en cuanto entra Destiny, anota el que es su gol número 25, el gol número 23 con el Toluca. Y me parece que leen perfectamente ahí ese espacio que se crea, deja atrás a las defensas, cruza muy bien y Claudia Lozoya simplemente se queda observando cómo se le va el balón. Lo que necesitaba el Toluca, Charly, era una jugadora de área, una rematadora. Y ahí está Destiny Durón. ¡Qué buena definición, Charly! Con qué tranquilidad lo hace. Ya son tres goles de las...